hola amigos excelente día para todos feliz navidad y bueno vamos a hacernos una pregunta el día de hoy consideran que barcelona está haciendo bien en seguir insistiendo por fichar a fernando gaibor consideran que este futbolista puede aportar algo para barcelona en la temporada 2023 consideran también la posibilidad de que cristian el titio ortiz termine fichando por barcelona termine siendo refuerzo de barcelona sporting club de antemano la única traba que tenía barcelona era ese cupo de extranjero que los tenía totalmente ocupados esos seis cupos que tenían hoy por hoy con la agregación de ocho cupos de extranjero presenta ya la facilidad para poder agregarlo y por supuesto luisarse los dos jugadores que estás viendo en estos momentos barcelona pretende anunciarlo antes del 31 de enero antes de que termine el año pretende anunciar al menos uno de los dos futbolistas que estás viendo aquí sólo les queda esta semana para poder tramitar la llegada de alguno de estos dos futbolistas obviamente si las intenciones son presentar uno antes de que termine el año 2022 y otra interrogante que tenemos hoy por hoy es william riveros el jugador se queda se va de barcelona no se sabe es una interrogante hoy por hoy fabián bustos ha sido un técnico al cual le ha agradado a este defensa todo queda que llegue el 3 de enero y se puedan sentar ya a conversar a negociar si el jugador sería cedido continuaría lo mismo el loco cortez ya se está confirmado totalmente su incorporación apenas inicie ya esta pretemporada recuerden barcelona va a tener una pretemporada corta de una semana en las canchas alternas luego viajarían para eeuu del 11 al 26 y bueno por aquí otro jugador que sin duda creo que muchos esperamos que llegue al nivel al cual estuvo en un tiempo en una temporada y es el caso de mario pineida tanto el loco cortez que fue últimamente cuando estuvo en barcelona fue goleador y en el caso de mario pineida aportando mucho cuando subía por las bandas sin duda dos jugadores de los cuales se espera mucho a partir del 2023 ya vamos a tener novedades a partir del 3 de enero del 2023 se estarán ya conociendo las caras nuevas de barcelona los jugadores que ya se incorporan como es el caso de rodríguez de bauman que uno viajó a uruguay otro viajó a argentina para pasar las fiestas no han tenido un solo día de pretemporada y bueno ya esperamos que los jugadores se incorporen para esta nueva temporada en la cual aspiramos mucho a llegar a instancias finales de copa libertadores llegar a instancias también finalísimas de la liga pro de la copa ecuador poder ser vuelta protagonistas a nivel internacional a nivel de copa libertadores creo que la mayoría le ilusiona que barcelona conquiste esa copa yo de antemano les digo tal como estoy viendo el equipo creo que podemos pelear cosas muy importantes si se logra confirmar la llegada de luis arce si se logra confirmar la llegada de cristian el titio ortija barcelona si termina llegando esa gran opción de que fernando gaivor también sea parte de barcelona sporting club aunque en independiente fue por ahí suplente yo considero que gaivor es uno de los mejores futbolistas y uno de los fichajes más importantes que puede tener la plantilla torera más allá de que no creo que sea del agrado de la gran mayoría fernando gaivor titio ortiz y luis arce pueden aportar mucho para barcelona para esta nueva y gran temporada que queremos conquistar la tan anhelada estrella que esperamos este nuevo año 2023 se nos dé así que sin más amigos excelente día para todos chao